Hola, buenos días. Soy Jaime Gómez, soy ingeniero de caminos, catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia, como profesión. En realidad soy placebo como vocación, cómico. Cómico en el sentido más amplio de la palabra, para subirme a un escenario para hacer teatro, para cantar en una ópera, para hacer magia o como hoy aquí para presentar una gala. Hoy os voy a presentar, os voy a hacer de maestro de ceremonias de esta gala, junto con algunos voluntarios de GTDX, algunos de las decenas de voluntarios que han hecho posible este evento. Y mi labor va a ser presentaros los cuatro bloques en los que está organizada esta mañana. Tenemos cuatro bloques, el primero se llama Cuidar el futuro, el futuro que todavía no ha llegado y que tenemos ya que cuidarlo, donde las charlas fundamentalmente van a versar sobre sostenibilidad. Y como mago, debo deciros que nosotros también aplicamos la sostenibilidad. Y os voy a demostrar cómo funcionaría el tema este de la sostenibilidad en un juego de magia. Nosotros usamos, bueno, a mí me gusta mucho hacer juegos con cartas. Y en este caso me he traído un paquete de cartas. Tengo una carta, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Bien. Si somos realmente sostenibles, si somos realmente sostenibles y yo necesito usar mis cartas, y por ejemplo uso una, dos y tres cartas, porque se necesita utilizar, pero aplicamos estos principios de sostenibilidad, no abusamos del medio ambiente, mantenemos la biodiversidad del planeta, dejamos que pase el tiempo suficiente y tenemos todavía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Pero diréis, bueno, ¿es realmente ha funcionado así? Sí, 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 no os preocupéis. O sea, simplemente hay que ser respetuoso. Yo necesito utilizar cartas, por ejemplo, tres cartas. Esperaré, es decir, como digo, seré respetuoso, miraré a mi alrededor, seré paciente. Y si lo hacemos debidamente, al final tendré una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. No sé si queda claro. No, 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 os lo voy a decir, es decir, imagina que necesitamos usar tres cartas. Una, dos y tres cartas, ¿vale? Usamos las tres cartas y no somos respetuosos. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una, dos y tres cartas. Hay que esperarse, ya veo que me ha acabado el tiempo, no os preocupéis, porque si esperamos lo suficiente, incluso cuando se acaba el tiempo, desde el primer momento hemos tenido una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Y os dejo para que nos hables sobre sostenibilidad en el mundo de la energía con Cote Romero, que es directora de ECO y coordinadora de la Plataforma por un nuevo modelo energético. Por favor, Cote.